Estos días atrás ha sido el Google I.O. de 2022 y nos ha traído un montón de novedades de las que poco a poco te iré hablando. En este caso quería probar una cosa que me ha sorprendido muchísimo y ya que no podía esperar lo quiero hacer aquí grabando una reacción sobre cómo funciona. Es muy habitual en el Google I.O. que salga alguna versión nueva de Android Studio. En este caso la versión de Chipmunk ha pasado estable, la que era Canary, que era la Dolphin, ahora ha pasado a beta y tenemos una nueva versión Canary que se llama Electric Eal. He estado revisando las actualizaciones de estas versiones. Para Dolphin hay bastantes novedades, especialmente relacionadas con Compose que es de lo que va a ir este vídeo, como has podido ver en el título. Hay temas de coordinación de animaciones, anotaciones de multipreview, una serie de pequeños detalles como por ejemplo también el conteo de recomposiciones por si queremos optimizar. Una serie de actualizaciones que son muy interesantes y que nos van a dar buenas ventajas cuando estemos trabajando con Compose. Esto es en la versión Dolphin, que es la beta, pero luego bajando hacia abajo he encontrado que también nos vienen las novedades en la versión de Electric Eal. Podemos bajar aquí directamente y la primera que nos aparece, que es muy interesante y muy esperada, es el Live Edit. Cuando estamos trabajando con sistemas de interfaces declarativas, es muy interesante que las actualizaciones que vamos haciendo en nuestro código se vean lo más rápido posible en el dispositivo. De hecho, en otras tecnologías como en React o en Flutter ocurre de manera prácticamente automática. Sin embargo, aquí las previews son bastante lentas, tienen que compilar el código para poder ver los cambios, salvo ciertos pequeños detalles como son strings, enteros, etc. Pero parece que a partir de Android Studio Electric Eal podemos tener Live Edit sobre muchos más elementos. En particular, nos dice aquí que va a funcionar sobre cambios relacionados con UI y UX. Y que nos dice aquí que el Live Edit actualmente no soporta como cambios en la asignatura de los métodos, añadir nuevos métodos o cambios en la jerarquía de clases. Además, nos avisa claramente que esto es experimental, en desarrollo activo y que podemos encontrar comportamientos inestables. Pero bueno, no puedo esperarme a probarlo, así que lo que voy a hacer es instalarme Electric Eal y vamos a irlo probando. Vamos a darle aquí a Download a Preview y voy a descargarme Electric Eal. Es la Canary 1, así que podemos esperar muchos problemas. Yo me voy a bajar la de Mac con el chip de Apple, pero bueno, cada uno se tendrá que descargar la que necesite. Voy a dejar que termine de descargarse y la instalaré y a partir de ahí ya podremos empezar a trabajar. Muy bien, pues ya tengo instalado Android Studio Canary, voy a abrirla, le damos a abrir. Nos pide ya de primeras actualizar algunas cosas, así que le voy a dar a Update. El nuevo emulador, etcétera. Lo instalamos. Finalizamos. Vale, ya lo tenemos. Voy a cerrar este proyecto, que aquí no nos aplica mucho. Lo que haré sea crear uno desde cero, para que también me lo cree con las novedades que tengamos aquí. Y vamos a ver si nos dice que tengamos que hacer alguna cosa más. Nos dice que es una feature experimental y que para activarla necesitamos ir a File Settings Editor Live Edit. Vale, vamos a crear un proyecto, nuevo proyecto desde cero. Y si te fijas en esta versión, tenemos también nuevas opciones para crear Activities en Compose. La Activity vacía es la clásica, pero luego vienen aquí algunas ya configuradas con Material 3. Material 3 todavía está en alfa, todavía no está estable, pero bueno, por probar en este ejemplo, yo creo que podemos tirar por la de Material 3. Le vamos a dar a Siguiente y me lo voy a crear en el escritorio para luego poder borrarla fácilmente. Desktop y lo vamos a llamar Live Edit Test. Le damos a finalizar. Me dice aquí también que tengo tres plugins que actualizar. Ninguno es importante, así que no lo voy a hacer ahora mismo. Vale, ya ha terminado de compilar. Ha tardado un ratillo. Supongo que tenía que descargar varias librerías que todavía no tuviera en local, etc. Vemos en el build.gravel que está utilizando todavía la versión de Compose 1.1.1. Vamos a comprobar si el Live Edit funciona o a lo mejor tenemos que instalar la 1.2.0. No sé si hay alguna dependencia de esas dos versiones. Y como nos decía, nos vamos a ir a Android Studio, las preferencias. Y en Experimental. Preferencias. Y en Editor Live Edit. Vamos a decirle que nos lo active para todo. Tanto para el dispositivo como la Preview. Y no solo que haga Live Edit de los literales, sino de todo. Dar la Apply. Y ok. Está muy bien porque esto no solo sirve para las Previews, sino también para los dispositivos. Pero voy a probar directamente en un dispositivo porque creo que en el día a día es más cómodo. Que las Previews dejarán de tener bastantes sentidos y directamente en el dispositivo podemos hacer los Live Edits. Y ahora ya lo tenemos ejecutado. Me voy a ir a la Main Activity y vamos a ir añadiendo cosas y a ver qué pasa. Por ejemplo, si yo aquí hago en vez de Greeting Android, hago Greeting Antonio. Si os fijáis, el Live Edit no es 100% inmediato. Se ve aquí cómo va... Voy a decirle Hello World. Word. Fijaos que aquí arriba sale un rosco cuando lo está actualizando. Y aunque no es 100% inmediato, sí que tarda muy poco. Imaginemos que yo aquí añado una Column. Introduzco la columna. Si no compila, se pausa. Interesante ver cómo va funcionando esto. Ahora, cuando ya compila, vuelve a hacerlo. La columna me la ha añadido, pero todavía no tengo el Greeting dentro. Lo añadimos dentro del Greeting y le vamos a decir, por ejemplo, a la columna Horizontal Alignment. Le vamos a decir que sea Alignment Center Horizontally. Y automáticamente nos lo centra. Le voy a añadir otro Greeting. Hello World. Le vamos a decir Hello Android. Y flipamos en colores porque está funcionando perfectamente. Le hacemos, por ejemplo, Vertical Arrangement. Vamos a poner otro Arrangement. Space Between. También nos lo hace sin ningún problema. Le añadimos Hello Antonio. Sigue funcionando todo a las mil maravillas. La verdad que me está sorprendiendo muchísimo. Voy a hacer, por ejemplo, un listado de elementos de los típicos que yo suelo hacer. De hecho, voy a cambiar incluso a la 120 Beta 01 porque voy a usar un Grid. Y los Vertical Grid en la 120 ya funcionan. Así que vamos a ponerle aquí 120. Vamos a ver cómo se pone la parte de Beta que siempre se me olvida. Yo siempre recomiendo irse a myven.google.com. Buscar alguna de la librería que queremos añadir. Por ejemplo, no sé, Compiler. Me vale cualquiera en realidad. Y copio esta parte de aquí. 120 Beta 01. Esto seguramente va a necesitar otra versión de Colding. Vamos a ejecutarlo para que nos lo diga. Obviamente cuando hay algún cambio de estos, los Live Edits ya entiendo que no funcionan. Es normal. Vale, pues parece que sigue funcionando con la versión 1.6.10. Y vamos a hacer eso. Voy a añadir, por ejemplo, aquí. La parte del Sarge y todo esto tiene que ser igual. Voy a añadir un Scaffold. Para poder añadirle una toolbar en la parte superior. En Material 3 cambian los nombres de las toolbar. Así que a lo mejor no me acuerdo de todo. Todo el tema con Material 3 sí que es experimental. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Y vamos a añadir la Top Bar. Y ahora tienen otros nombres. Se llaman Mall Top Up Bar. Y le vamos a añadir un título. Title igual a... Voy a quitar esta parte de aquí para poder leerlo mejor. Vamos a añadirle, por ejemplo, Live Edit Text. Vale, esto no puede ser un texto directamente. Hay que recordar que... Jepad Compose está basado en Slot API. Así que hay que crear dentro del title un texto. Porque realmente podríamos añadir lo que quisiéramos. La Top Up Bar no nos lo ha añadido automáticamente. Vamos a ver a... Recrearlo. Ahí lo tenemos. Esto puede ser por lo que decíamos, ¿no? Hemos estado tocando incluso la versión de Jepad Compose. Es normal que esto no funcione. Pero ahora vamos a añadirle un Vertical. Lazy Vertical Grid. Le tenemos que decir las celdas cómo queremos que se comporten. Le podemos decir, por ejemplo, Grid Cells punto... No me acuerdo muy bien cómo se decía esto. Grid Cells. Tenemos punto Fixed. Punto Adaptive. Vale. Es la que yo buscaba, el Adaptive. Que lo que nos permite es que le demos un tamaño a las celdas y que se adapten en función del espacio disponible. Por alguna razón no me está cogiendo la nueva versión de Jepad Compose. Tampoco me voy a parar mucho a eso. No está cogiendo la de 1.2.0 y por eso no sale lo del experimental. Pero bueno. Era por probarlo, pero si no, pues añadimos también la notación. Lo que sepa es que en la versión 1.2.0, si consigues configurarlo bien, que no sé por qué a mí no me está funcionando, Lazy Vertical Grid ya no es experimental y además existe Lazy Horizontal Grid. Así que es un cambio que nos hacía falta desde hace tiempo y que por suerte ya lo tenemos. Vale. Ahora lo que necesitamos es cargar los elementos de un listado. Voy a crear un listado de items. Voy a crear aquí, por ejemplo, aquí arriba una data class de tipo item que tenga un val title de tipo string y un val url de tipo string. Esto ya obviamente nos ha petado por todos los cambios que estamos haciendo. El LiveEdit era complicado ya que siguiera funcionando. Pero ahora sí lo vamos a ejecutar. Posible que haya alguna cosa más que todavía no nos... que haga que el LiveEdit deje de funcionar, pero bueno, ahora mismo no nos preocupa porque no estamos haciendo parte de UI. Después del data class vamos a añadir un val items que sea igual a... que vamos a crearnos, yo que sé, mil items. Entonces vamos a mapear y vamos a crear un item con title.item. y para las imágenes voy a utilizar Loren Flickr que nos permite generar urls de este tipo. Vamos a ponerlas, por ejemplo, de aquí mismo. De tamaño, le vamos a decir que el tema sea, por ejemplo, technology, no sé si va a salir algo, pero bueno, lock igual a $it. ¿Esto para qué sirve? Para que cada vez que cargue una imagen, si el lock coincide, nos cargue la misma imagen porque si no, las carga de forma aleatoria. Le vamos a poner esto en varias líneas para que quede un poco más limpio. Y estos son los items que vamos a cargar aquí. Utilizamos la función items, en particular la que recibe una lista y le vamos a pasar los items que hemos creado ahí arriba. Esto aquí, el ifEdit ya nos está avisando que hemos añadido un nuevo método y no está soportado el getItems que básicamente es el valItems este que hemos creado aquí. Así que lo tenemos que volver a ejecutar. Pero bueno, una rejecución de vez en cuando tampoco es mayor problema. Y ahora yo aquí puedo añadir un texto y decirle que sea el texto que sea title.it.title. Y ahí lo tenemos. Automáticamente nos ha añadido todos los valores del título. Antes de seguir voy a añadir una librería para cargar imágenes porque quiero hacerlo todo del tirón. Si no, me va a tocar seguramente relanzar para la librería. Es posible que lo de la beta que nos está añadiendo de otra versión de Android sea porque no teníamos las últimas versiones de Material. Ahora lo comprobaremos. y vamos a añadir implementation vamos a añadir la librería de Coil para ello voy a buscarla porque no me la sé de memoria Coil Compose y copiamos y pegamos. Vamos a sincronizar ahora todo unos errores ocurrirán obviamente estamos en una Canary de hecho había instalado la estable de Chipmank y también explota por todos los lados así que muy estable no es pero bueno tenemos ya esto nos volvemos a la Main Activity y aquí parece que ya nos está detectando la nueva versión y nos está dando la opción de actualizarlo aunque el placeholder este nos da un error es algo un poco raro claro vamos a deshacerlo y hemos intentado hacerlo a mano nuevamente quito todo esto vamos a organizar todo el código el experimental que teníamos antes ya no tiene pinta de ser necesario vamos a quitarlo de aquí y vamos a añadir aquí el lazy vertical grid en las columnas vamos a ver porque esto antes se llamaba cells así que a lo mejor ha cambiado el nombre grid cells parece que sí que siguen existiendo los de antes así que vamos a llamarlo grid cells punto adaptive y le pasamos por aquí bueno el content ponemos debajo pero lo que quería hacer aquí era decirle que esto van a ser 180 dp cortamos la parte dp y aquí nos está dando un error un poco raro aquí nos dice que tenemos que utilizar el padding values para que no se nos olvide lo vamos a utilizar para que deje de fallar esto padding y aquí le diremos modifier igual a modifier punto padding y le pasamos el padding vale ponemos argumentos en líneas separadas para que se pueda leer mejor el live edit está pausado tenemos aquí este error que no nos hace falta ya el opt-in vamos a ejecutarlo y a partir de aquí ya deberíamos empezar a trabajar sin más interrupciones así que vamos a añadir la columna donde voy a tener una imagen solo que en este caso en vez de usar image voy a usar async image y en el modelo le voy a indicar que utilice vamos a ponerle por aquí vale lo que me falta es añadir esto dentro del items que teníamos antes por eso se está quejando aquí porque el column tiene que estar dentro de un bloque de composador vamos a ponerlo en líneas separadas en el modelo que indicamos que utilice it.title perdón url y en la descripción si queremos it.title por darle alguna información esto ha explotado porque siendo no lo voy a mirar porque estoy seguro lo que es eso porque no teníamos aquí el permiso de internet vale volvemos a ejecutar con esto ya tenemos aquí el listado de imágenes y vamos a ir mejorando un poquito esto para empezar vamos a decirle a la imagen que ocupe el ancho máximo y vamos a decir que el content scale sea igual a drop para que ocupe todo el espacio disponible y le vamos a decir también aquí la spread ratio sea de 1 para que ocupen lo mismo de ancho que de alto una vez tenemos esto vamos a ponerle debajo el título un texto que va a tener it.title y además le vamos a poner el nombre al argumento le vamos a decir que uso un modifier modifier el punto fill max width además le vamos a decir a la columna que centre los elementos horizontal alignment alignment punto center horizontally por tanto el fill max width aquí no nos interesa para que nos lo centre pero si le vamos a dar un padding por ejemplo puede ser de 8 dp parece poco de 16 dp igual es demasiado lo vamos a dejar en 8 y le vamos a decir al texto que el style sea igual a ideal theme punto typography punto y vamos a poner por ejemplo body medium parece pequeño body large nada vamos a ver alguno un poco más grande display medium demasiado punto headline medium headline small puede estar bien queda un poco grande pero bueno por ir probando tampoco necesitamos mucho más podríamos decidir en este punto que no queremos que sea este tipo de elementos sino que estén rodeados por una card tendría sentido así que vamos a surround with widget no nos deja muchas opciones voy a elegir container y lo cambio por card y aquí le decimos modifier igual a modifier punto padding vamos a poner 8 dp igual es mucho 4 dp y aquí tenemos nuestras tarjetillas tarjetas entiendo que las podemos modificar un poquillo más las son de material 3 así que tienen unas configuraciones distintas a las que teníamos anteriormente le podemos dar un borde ya que no tienen elevación por lo que parece así que le vamos a poner un borde por ejemplo border le ponemos un borde stroke con un ancho de un dp y un color de material theme punto color skin punto le podemos poner el on background por ejemplo no nos está quedando especialmente bonito el diseño pero bueno como ves podemos trabajar con el live edit perfectamente para la creación de vista la verdad es que funciona mucho mejor de lo que me esperaba podemos incluso probar si esto nos permite hacer cambios de estado sin quitar el live edit por ejemplo crearme un estado nuevo aquí vamos a crear aquí arriba lo que quiero hacer es que cuando le dé a un botón me mezcle los elementos y me actualice la UI con esos elementos entonces voy a hacer aquí un bar my items igual a com by remember mutable state off y le voy a pasar los items tiene que ser bar cortamos hacemos todos los import necesarios y ya tenemos my items aquí voy a usar my items en vez de items parece que este cambio de estado si que ha hecho que explote así que eso no está soportado de momento pero bueno es tan fácil como volver a ejecutar y ya lo tenemos aquí que haya que ejecutar una vez de cada muchas tampoco me parece un problema muy grave lo que podríamos hacer ahora es añadir en la top up bar aparte de un title vamos a añadir unas acciones y le vamos a añadir un icon button con un icon no sé que vamos a tener aquí en icon default no los tenemos todos pero vamos a poner que no creo que haya nada como shuffle podemos dar algún otro que veamos por aquí de igual cualquiera de estos el de don por ejemplo y en content description le ponemos null y ya tenemos aquí el botón sobre el que podemos hacer clic lo que vamos a hacer aquí en el onclick es myitems igual a myitems.shuffle por lo que sea parece que aquí el live edit ha empezado a fallar así que habría que volver a ejecutarlo y bueno ahora sí está funcionando pero ahí nos ha pegado un pequeño pet el live edit y que nada yo creo que con esto ya nos hacemos una pequeña idea de cómo funciona la verdad que me ha sorprendido muchísimo el funcionamiento de este live edit no me lo esperaba tan bueno ya de primeras en una preview y la primera vez que sale al público es casi bastante mejor que lo que ya teníamos con las actualizaciones rápidas del sistema clásico de vistas y la verdad que nos va a solucionar muchísimo la vida yo incluso me estoy planteando utilizar ya esta versión de Android Studio para mis propios proyectos y para mis propios ejemplos porque se trabaja muchísimo más rápido de esta forma que teniendo que estar ejecutando todo el rato para ver los cambios en el dispositivo y nada más quiero que me cuentes en los comentarios que te ha parecido y si te gusta este tipo de contenido que hagas like y que te suscribas porque seguiré haciendo vídeos como este en el futuro nos vemos pronto un abrazo ¡Gracias!